¡Buenos días! ¡Buenos días, Juancito! ¡Venga, hombre! ¿Por qué va tan así, tan... ¿Qué pasa? ¡Tan preciso! ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? Dígame, cuéntame. No, hombre, mire, qué bien bonito va usted a trabajar. Sí, pero mire qué hueco preciso. No, hombre, hasta voy a ponerle escoba por aquí, mire. Tranquilícese, hombre. No, hombre, mire, qué bien guapo va a trabajar. Ah, sí, gracias, hombre. No, hombre, pero acérquese, hombre. No, hombre, espérese, pa. No, hombre, que usted mire, pa. No, hombre, es que ya me voy. Me voy a llegar tarde al trabajo, mire qué razón. Y mire, no se lo conté a las hipotas por allá. Que usted sí está bien bonito. Ay, no me... No me dé mentira, espérese. No, me déjame, me déjame. Venga, estémolos aquí un ratito, hombre. Y si... Tomo siempre va a llegar allá. Pero voy a llegar tarde. ¿Qué tal me despiden por llegar tarde al trabajo? No, hombre. ¿Qué hace un ratito? No, es que voy preciso. Platiquemos. Va a decir que a usted no le gustaría estar con una persona así mayor. Mire que era, hombre, ya son las seis y media. A las seis tenía que entrar. Pero ahí lo esperan. Y sí. Pero mire. Ay, yo todo el tiempo me ha gustado usted. Y desde que estaba pequeño. Me ha gustado. Y hoy ya se está poniendo bien bonito. Gracias. No, pero espérese, ya me voy mejor. No, hombre, quédese. Platiquemos. Sí, no, hombre. Ay, no. Y hoy que dentro de esos 15 años ya está bien bonito. Sí, gracias. Pero no, espérese, ya me voy mejor. No, hombre, no se vaya. Si aquí estamos bien. No le gusta estar aquí, pues. Sí. Bien, pero yo voy a llegar tarde al trabajo, hombre. No, hombre, mire, ve. A mí sí me gustó desde que estaba pequeño y ve que ya cumplió los 15. Ah, mucho que mejor. Venga. Ya, espérese. Venga. Ay, no. Se me, se me corrió. Pero voy a buscar la posibilidad que este, este no. Juancito no se me va a ir. Juancito va a ser mío. Claro. No se me va a ir. Si les contara. Espérame un minutito. ¿Vieron que...? Hay una señora que estaba acusando, me estaba diciendo un montón de cosas. Y yo me le vine corriendo. Ay, ¿por qué le corrió? Porque no sé de esas cosas como yo estoy niño. Apenas tengo 15 años. No, de verdad, no tienen agüita por ahí que me regalen para tomar No, es que señora, si me molesta, yo no me gustan las cosas El corazón no me vaya a parar, como yo en la mano derecha lo tengo ¿Y qué hacen por aquí? Aquí, refrescándonos un rato ¿Está buena la sombra? Sí Bueno, pues yo me voy porque me voy a ir al trabajo, a ver, a ver si no me votan, ¿qué voy a estar? ¡Salud! ¡Vaya, que esa paga siendo hombre, se va a correr sin la mujer! Más los hombres como son así, ya van a ver que nos vamos a esperar cuando venga a trabajar Como a las 5 viene, a ver que lo vamos a vigiar y a ver que lo vamos a descubrir Son las 5 y se ha tardado y a ver que lo vamos a hacer Pero como a veces los buses se tardan, pero a ver que ya van a ir por ahí, ya tardan mucho Sí, y ya va a estar en el corón Sin duda es que los buses se tardan, porque los buses no tienen la misma hora que allí Pero ahorita vamos a descubrir lo que es vida del incierto Las malpirosas, pájaras, ratojas ¿Qué es lo que haces? 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 Lo que haces lo que haces lo que haces lo que haces Además que el tiempo está mejor de un hombre como se ha acosado que una mujer Si los hombres deseando eso están, no tiene más gente que le va a correr a la mamá Otra mentira que dijo que estaba niño, no le crees Niño, no le crees, no le crees ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Hola, Don Juancito Míreme hablando, se está muy... ¿Y eso qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? No, yo le digo a mi amiga, mira, le digo, se ha tardado Don Juancito, me ha pasado dos horas Le digo, se ha tardado Don Juancito, me ha pasado dos horas ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Quieren ver lo que yo les estaba viendo en la mañana, que no era mentira? ¿Qué mentirosa es la señora, bien humilde, como cree que no era siempre eso, yo lo conozco? Mira, está bien atraciada, pero vean ustedes, ¿cómo es? Tocadora Tocadora Yo no creo eso Vaya, pues ahí lo dejo, a luz Vaya, pues Ya, madre, a ver, 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 a ver... Pobrecisa 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 Vaya, estoy muy molando No Véngase No, yo no, mejor me voy Usted sí está bien guapo Véngase, pues No, déjeme, pues, yo me voy para la casa mejor Yo no, sé qué hace usted Ay, no No me quiere hacer caso Pero Algún día va a ser mío Lo tengo que, va a ser mío, porque va a ser mío Buenas Buenas, pase Con permiso. Pase. ¿Cómo ha estado? Pues bien, mire. ¿Y usted? Por aquí a visitarle. Siéntase un rato. Con permiso. ¿Cómo le ha ido usted? Cuénteme. Pues a mí me ha ido algo bien. Pero yo veo que a usted le va mejor. ¿Ya ve? Sí, mire que antes ni pantalón se ponía. Ay, mire, ahora. Ya cambia la cosa aún, hombre. Sí. Yo me acuerdo cuando yo la conocí a usted. En una casita de lámina vivía. Y yo, mire qué bonito está aquí, ve. Sí, usted es que sí ha costado. Pero gracias a una señora que ella me ayudó. Y ya estoy así como en la casita esa que tengo ahorita. Por ahí una mujer me hizo un secreto. Y ya ve cómo tengo aquí la champita. Ah, sí, de vera. Es buena esa señora. Sí, es buena porque da secretos a ella. Y a la vez, sí son buenos. Ah, pues mire de qué. Si usted me pudiera enseñar a donde la señora.